...sirvase dar lectura a la moción y tomar votación de la misma. Con su autorización, señor presidente, procedo a leer la moción. Memorando número ANG ALM 2022-010M, Quito, Distrito Metropolitano, 2 de junio del 2022. Para el señor doctor Javier Virgilio Saquicela Espinosa, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, alcance a la moción presentada conmemorando número ANG ALM 2022-0109M, de mi consideración. Como alcance a la moción presentada conmemorando número ANG ALM 2022-0109M, en la continuación de la sesión número 770 del Pleno de la Asamblea Nacional, del día de hoy, jueves 2 de junio del 2022. Referente al informe aprobado por la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte, por medio del cual da cumplimiento de la resolución CAL 2021-2023-237. Respecto de la investigación sobre la actuación de las y los servidores públicos inmersos en los casos de escasez, respecto a los medicamentos necesarios para el tratamiento de las personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas raras y huérfanas. Así como la situación de la atención hospitalaria y el abastecimiento del cuadro nacional de medicamentos básicos en el Sistema Nacional de Salud. Primero, remito adjunto el proyecto final de resolución a fin de que su texto sea sometido a votación. Consentimientos de distinguida consideración. Atentamente, señora Luisa Magdalena González Alcibar, asambleísta, con copia al señor abogado Álvaro Ricardo Salazar Paredes, secretario general. Resolución. Artículo 1. Conocer el informe presentado por la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte, mediante memorando número ANCDSD-2022-0029M, de 19 de febrero de 2022, con el cual se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la resolución número CAL 2021-2023-237. Artículo 2. Condenar la grave crisis por la que atraviesa el sistema de salud pública y por la negligente gestión administrativa y manejo de los establecimientos de salud, principalmente de aquellos que pertenecen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública. Artículo 3. Disponer la comparecencia de la señora Ministra de Salud Pública y del presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ante el Pleno de la Asamblea Nacional, para que informen de manera precisa, coherente y contundente sobre los siguientes temas. 1. La situación de la escasez de medicamentos necesarios para el tratamiento de las personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas raras y huérfanas. 2. La situación de la atención hospitalaria y el abastecimiento del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos en el Sistema Nacional de Salud, por ser un derecho prioritario garantizado en la Constitución. 3. El detalle de convenios de pago, régimen de emergencia, ínfima cuantía u otro procedimiento de contratación que se han realizado desde el año 2018 a nivel nacional, para la compra de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, con la indicación de personas naturales y jurídicas adjudicatarias. 4. La adquisición de insumos y dispositivos médicos, así como medicamentos, a través de las empresas públicas de las universidades. 5. El nuevo modelo de gestión de abastecimiento y adquisición de medicamentos, a través de la externalización de farmacias y la receta médica electrónica. 6. El detalle de los deudores privados con nombre y o razón social y comercial, en caso de personas jurídicas y montos de deuda que mantienen con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 7. Un reporte del porcentaje de medicamentos caducados que se encuentran en las diferentes unidades hospitalarias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Ministerio de Salud Pública. 8. La situación de las desvinculaciones realizadas entre enero del 2021 a mayo del 2022 al personal de la salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Ministerio de Salud Pública. Artículo 4. Disponer la comparecencia de la señora directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública comparezca ante el Pleno de la Asamblea Nacional para que esclarezca de manera precisa, coherente y contundente sobre los siguientes temas. 1. La situación de los procesos de contratación pública en torno a los medicamentos necesarios para el tratamiento de las personas con discapacidad y enfermedades catastróficas raras y huérfanas desde el año 2018 al año 2021. 2. Inclusión de medicamentos del cuadro nacional de medicamentos básicos en el Sistema Nacional de Contratación Pública, específicamente en el catálogo electrónico desde el año 2018 al año 2021 y convenios suscritos por el Servicio Nacional de Contratación Pública al respecto. 3. Procesos de adquisición de medicamentos, insumos y dispositivos médicos a través de las empresas públicas de las universidades. 4. El nuevo modelo de gestión de abastecimiento y adquisición de medicamentos a través de la externalización de farmacias, la receta médica electrónica y participación del CERCOP en el mismo. Artículo 5. Disponer la comparecencia del Contralor General del Estado ante el Pleno de la Asamblea Nacional para que esclarezca de manera precisa, coherente y contundente sobre los siguientes temas. 1. Estado del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado dentro de los exámenes especiales realizados por adquisición de medicamentos que se encuentren en firme. Y 2. Informes sobre el Estado de los exámenes especiales y auditorías pendientes respecto a la responsabilidad administrativa, civil y penal de los funcionarios que se encuentran inmersos en dichos procesos de control gubernamental. Artículo 6. Disponer que una vez realizadas las comparecencias dispuestas en la presente resolución, el equipo técnico de la Comisión Permanente Especializada de Derecho a la Salud y Deporte elabora un informe en el plazo de 30 días contados a partir de las comparecencias dispuestas por los artículos 3, 4 y 5 de la presente, que será debatido y aprobado por la Comisión en el que se incluirán comparecencias y la vigencia de la situación de escasez de medicamentos necesarios para el tratamiento de las personas con discapacidad y con víctimas raras y huérfanas, así como la situación de la atención hospitalaria y el abastecimiento del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos en el Sistema Nacional de Salud. Artículo 7. Remita al presidente de la Asamblea Nacional para que lo ponga en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional en la segunda sesión plenaria siguiente a la recepción del documento. Artículo 7. Remitir el informe contenido en el memorando número ANCDSD-2022-0029-M y el expediente completo de investigación, las actas de las sesiones y la presente resolución a la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y al Consejo Nacional de Salud, para que en uso de sus atribuciones y competencias inicien las acciones que correspondan por la escasez de medicamentos necesarios para el tratamiento de las personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas raras y huérfanas y otros hechos determinados en la investigación. Artículo 8. En virtud de los presuntos incumplimientos de funciones de las autoridades del Sistema Nacional de Salud, la Seguridad Social y el órgano rector de compras públicas del periodo 2018-2021 por la crisis de la red pública de salud en la provisión de medicamentos y la atención a las personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas raras y huérfanas y considerando los hallazgos de la investigación y lo señalado en el informe contenido en el memorando número ANCDSD-2022-0029-M, las y los asambleístas podrán solicitar el inicio del enjuiciamiento político en los casos que corresponde y sea pertinente. Artículo 9. Disponer a la Unidad Técnica de Control de la Ejecución Presupuestaria del Estado de la Asamblea Nacional el análisis y la elaboración de un informe sobre la ejecución del presupuesto asignado para el abastecimiento de medicamentos en el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante el periodo del mes de enero de 2018 al mes de abril de 2022 que deberá remitirse a la Comisión Especializada del Derecho a la Salud y Deporte en el plazo de 15 días contados a partir de las comparecencias dispuestas por los artículos 3, 4 y 5 de la presente Disposición general Para el cumplimiento de los artículos 3, 4 y 5 de la presente resolución el señor Presidente de la Asamblea Nacional deberá coordinar que en la comparecencia de autoridades aprobadas por moción del asambleísta Marcos Molina mediante resolución del pleno dada en la continuación de sesión 772 de 1 de junio de 2022 se incluya la comparecencia de las autoridades y los temas establecidos en la presente resolución y además que dichas comparecencias adicionales se realicen dentro del mismo plazo aprobado el 1 de junio de 2022 Disposición final La presente resolución se notificará a las autoridades correspondientes y al coordinador de la Unidad Técnica de Control de la Ejecución Presupuestaria del Estado de la Asamblea Nacional Hasta ahí el texto de la resolución, señor Presidente Sirva, se toma la votación Procedo a tomar votación, señor Presidente Señoras y señores asambleístas por favor registrar su participación en las curules electrónicas si existiera alguna novedad por favor informar a esta Secretaría Gracias 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 Informe, señor Secretario Señor Presidente, me permite informar que contamos con 115 asambleístas registrados se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Luisa Magdalena González Alcibar Señores y señores asambleístas por favor consignar su voto Gracias 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 Informe, señor Secretario Señor Operador Señor Operador, presente resultados Señor Presidente, me permite informar que contamos con 96 votos afirmativos 2 votos negativos 4 votos en blanco 13 abstenciones por tanto ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Luisa González 35 96 86 96 97 95